Bueno, vamos a hablar ahora de una institución muy querida en Mar del Plata, que ya lleva muchos años, que es el Hogar de María. Y estamos ahora con su fundadora, la señora Mercedes Rom de Alfonso. Mercedes, gracias por estar aquí en los estudios de Canal 10. ¿Cómo estás? Bien, Mariana. Los agradecidos somos nosotros. Siempre en este Canal Amigo. Bueno, durante muchos años se viene realizando una serie, una gana benéfica para ayudar a esta institución. Pero quizás, bueno, ahí se muestra un poco el trabajo, pero aquellos que nunca han ido a la cena y que no saben exactamente qué es lo que se hace en el Hogar de María, sería muy interesante que vos lo cuentes. ¿Cómo no? El Hogar de María alberga niñitos, niños, pequeños y adolescentes con discapacidad mental severa, profunda, pero que la particularidad que tienen es que, más allá de esa difícil situación de vida que es la discapacidad mental severa, tienen una mucho más triste y difícil de sobrellevar, que es el abandono, Mariana. Son chiquitos que por diversas causas de orden social, económico, familiar, lamentablemente, por decisión de un juez, un juzgado de familia, no pueden permanecer en el lugar de origen, en el hogar de origen, por maltrato, por desnutrición, por abuso, por abandono. Entonces hay un juez de familia que dispone que ese niño tiene que estar en internación permanente en un hogar. Pero hablamos de indigencia, de marginalidad total y absoluta, porque estos niños no cuentan con recursos de obra social. Entonces el Estado debe proveer la contención, los recursos, para que este niño tenga una vida digna. Y ahí es donde aparece, cubriendo un vacío institucional de la ciudad de Mar del Plata, ahí aparece hace 25 años el Hogar de María. Claro, porque ¿qué pasaba antes, no? Cuando estos chicos no tenían este lugar, un lugar como el Hogar de María, cuando son institucionalizados, cuando no tienen una familia que se haga cargo, ¿no? En un contexto estamos hablando de menores discapacitados severos. Exactamente. Hace 25 años, Mariana, el niño o adolescente que no contaba con el plastiquito, como decimos nosotros, de obra social, ¿no es cierto? Esto lamentablemente era derivado a la plata, pero a instituciones, en el 90% de los casos, psiquiátricas. Psiquiátricas, que no contienen a la discapacidad. Esta psiquiatría, salud mental no es lo mismo que discapacidad mental. ¿No es cierto? Entonces, bueno, por eso yo mencioné al principio que el Hogar de María realmente vino a cubrir un vacío institucional profundo que había en la ciudad de Mar del Plata, porque para niños con obra social sí había instituciones, sí, y las hay hoy en día y espléndidas. El tema es cuando no había recursos, cuando no había recursos. A los chicos pobres, a los que la justicia tiene que destinarles un lugar y los cuales no tienen dónde. Bueno, el Hogar cumple realmente una función excepcional, como decís, hace 25 años ya, y trabaja mucha gente en ese lugar, gente que está capacitada. ¿Qué cantidad de niños en este momento están y cuál es la cantidad de personal? Porque hay que dedicarles una atención particular, personalizada a estos menores. Absolutamente. El personal estable del hogar ronda en 30, 35 personas que están todas en relación de dependencia. Como vos bien decías, Mariana, capacitadas, acompañantes terapéuticas, asistentes terapéuticos, después personal de servicios, lavandería, cocina, mucamas, un área muy compleja de mantenimiento también, porque la institución necesita un mantenimiento permanente. Y después también el área técnica, donde contamos con dos médicos, asistente social, nutricionista, terapista ocupacional y otras diversas especialidades que son a demanda. Y seis enfermeras del Hospital Materno Infantil. Claro, estábamos viendo imágenes y realmente es un lugar modelo en Mar del Plata, está en óptimas condiciones y sabemos que hay mucho amor en ese lugar fundamentalmente. ¿Para cuántos chicos que están ahora? Nosotros hemos dispuesto desde el momento fundacional del hogar, el momento fundacional fueron 15 niños y luego por la necesidad que había en la ciudad, lamentablemente, porque la pobreza ha ido creciendo sistemáticamente y exponencialmente y era necesario que el hogar creciera más, nos estiramos hasta un número de 30, ampliando por supuesto las instalaciones. Pero desde la misión de la comisión directiva nuestro número es 30, Mariana, porque consideramos que 30 es nuestra capacidad para realmente contener a ese niño en todo lo que él necesita, en todo lo que él necesita. Hay instituciones que albergan muchísimos más niños, pero bueno, la dedicación en el hogar, cada niño es cada niño, cada uno tiene su nombre, su lugar, su historia de vida. Se festejan los cumpleaños, se festeja el día del amigo, el día de la primavera. Hoy estuve en el hogar a la tarde y la coordinadora, con una felicidad enorme, me decía que retomamos las salidas recreativas, digamos, por la pandemia, hubo dos años que los chiquitos prácticamente no salieron, y el viernes tuvieron su primer salida, un grupete, no sé si eran de 10, 12, hicieron su primer salida recreativa. Y eso se logra cuando no es un número tan grande. Claro, exactamente. Bueno, es un lugar sin fines de lucro, que trabaja muy bien. ¿Cómo se sostiene? Nosotros el hogar, desde que abrió sus puertas, firmó un convenio de adhesión con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, a través del Organismo de Niñez y Adolescencia. Ese convenio se renueva año a año y provee de becas, subsidios, para cada uno de los niños del hogar. El tema es que es insuficiente, absolutamente insuficiente. Y muchas veces, lamentablemente, a destiempo. A destiempo y como frutilla de la torta, desactualizado respecto de la inflación de nuestro país. Entonces, a veces, con estos tres componentes que yo te digo, Mariana, es a veces tremendamente difícil sobrevivir. Claro. Porque estamos hablando de personal altamente calificado, que dedica su tiempo, todo su amor a estos niños, pero que tiene que cobrar. Absolutamente. Y es que muchas veces llega con meses de retraso, ¿no? Sí, lamentablemente, situaciones coyunturales de la provincia, situaciones políticas adversas, generan que nosotros tengamos retrasos en los pagos, que nos desarman, nos desarman, porque el Hogar de María es sin fines de lucro. Las personas que trabajan en el hogar merecen y deben cobrar su sueldo en tiempo y en forma. Yo estoy acá ahora conversando contigo, pero en el hogar hay personal que está bañando, que está dando de comer, por sonda, por sonda nasogástrica, por sonda que está, a lo mejor en este momento hay un niño convulsionando, hay que salir disparando al hospital, hay que limpiar un baño, hay que... Ese personal es impecable en el Hogar de María, impecable. Y son parte, parte troncal de la institución. Entonces, que a veces no lleguen los fondos para cubrir eso es tremendamente doloroso. Indignante, ¿no? Indignante. Además, no pueden hacer un paro y no lo hacen seguramente, ¿no? Por supuesto que no. La pandemia, nosotros de pie. Imagínate, Mariana, lo que fue la innovación permanente del día a día, de no saber cómo se iban a desarrollar las situaciones de salud. Pusimos combis para que el personal pudiera trasladarse para no usar transporte público. Los kits descartables donados por laboratorios medicinales. En fin, fue toda una situación tremenda que atravesamos, pero de pie. Y el personal de pie al pie del cañón todos los días de la pandemia. Claro, bueno, realmente maravilloso. Y también aquellos que de alguna manera ayudan como socios, adherentes y demás. Empresas. Empresas, exactamente. Pero es importantísimo saber que esta institución que está en Mar del Plata necesita la ayuda de todos. Y hay una cena, una cena a beneficio que se venía realizando y por la pandemia dos años estuvo interrumpida. Y ahora muchos que ven este lugar y que seguramente se conmueven con esto que cuenta María, Mercedes, perdón, del hogar de María, quizás digan, bueno, ¿cómo podemos colaborar? Bueno, pueden asistir a la cena, ¿no? Claro que sí. ¿Pueden comprar una tarjeta? Claro que sí, Mariana. Como bien dijiste, esta es nuestra vigésimo quinta fiesta anual a beneficio del hogar. Este año es un día precioso para mí. Y es el 9 de julio, el día de la independencia de nuestro país. Y a mí me conmueve profundamente, la cena es en el hotel de la calle Alem y la Costa. Y cuando las chicas, las voluntarias, fueron a hablar con la nueva gerenta, se fijó el 9 de julio y yo sentí una profundísima alegría porque es una fiesta en la cual tú has estado muchas veces y es una fiesta en la cual, más allá de recaudar fondos absolutamente necesarios para el hogar, nos encontramos argentinos de buena voluntad. Argentinos que cada uno desde su lugar pone de pie un país que merece ser puesto de pie. Y que somos muchos los que queremos que esto salir adelante y salir unidos. Si algo nos dejó la pandemia, Mariana, es el aprendizaje de que solos no podemos. Entonces, esa noche, el 9 de julio, que conmumeramos esa gesta de aquellos que hace más de 200 años lograron la independencia de nuestro país, nosotros debemos lograr unirnos en pos de las causas por los más débiles. Gracias, Mercedes. Muy lindo escucharte como siempre. Gracias a ustedes por este espacio y los esperamos el 9 de julio a las 9 de la noche en el hotel de Alem y la Costa. Bueno, ojalá muchos puedan acercarse, puedan colaborar. En pantalla figura la manera de comprar las tarjetas para asistir a la cena y conocer un poco más de esta obra maravillosa del Hogar de María que lleva adelante Mercedes Ronde Alfonso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!